No quiero que llores, no quiero que traer el ritmo, 150 canciones Siempre te lo pido, duro como anones, os llamo este niño A ver que me amore, a ver que se restore, mi me arro A ver que te veo la vibración, a ver que se morir, a ver que se morir A ver que se morir, a ver que se morir, a ver que se morir A ver que se me arrojé, a ver que se me arrojé A ver que se me arrojé, a ver que se me arrojé Imagina que ya no está cuando mal es, que se me arrojé A ver que se me arrojé, a ver que se me arrojé A ver que se me arrojé, a ver que se me arrojé Yo que siempre encuentro el lobo solitario Cuando me arrojé, cuando te tengo que amar y ahora tú se la ves Cuando te hace la vida, que se me arrojé Recuerdo que eres la primera vez A que en el que te vi, todo cambió Cinco años y paredes, llego ayer Un pebre de la motriz, que es eso Cuando me despido, no quiero que llores Aunque te he escrito, que estas cincuenta canciones Siempre te lo envío, tus ojos marrones Monta un pedillo para que te despegue Pero todo es mi verdad No quiero que mi hombre, te siento la habitación A ver que se me arrojé, a ver que se me arrojé Pares el primer,ены amo, a ver que se me arrojé A ver que se me arrojé, Strike me arrojé, vengo a la piedLA A ver que se me arrojé, vengo aэ've ichle сум A ver que se me ar cmgarde, a ver que se me arrojé A ver que se me arrojé, a ver que se me arrojé 11 rocks marrones ¡Suscríbete al canal!